Tras dos rumores del desalojo del rastro de la Dama fue este miércoles cuando elementos de la Policía Municipal con equipo antimotines llegaron para desalojar a los carniceros que permanecen en el rastro de la Dama. Sin embargo, dicho desalojo fracasó. El desalojo sería este martes por la noche, sin embargo, fue hasta este miércoles que llegaron cerca de 30 elementos, dirigidos por el director de la Policía Municipal, Ranulfo Sánchez Méndez, quienes llegaron con el jefe de Recursos Humanos, Gabriel Álvarez, a solicitar las instalaciones del rastro. Sin embargo, los carniceros se opusieron. El jefe de Recursos Humanos llegó a decirles a los carniceros que se retiraran del lugar ya que iban a desmantelarlo. Sin embargo, los carniceros le pidieron una orden federal para poder entrar ya que es un predio ejidal y el ayuntamiento no presentó dicha orden. Por esta situación, el jefe de Recursos Humanos, con el director de la Policía Municipal y los elementos, se retiraron del lugar, dejando únicamente una patrulla que ha estado desde el pasado 1 de septiembre, fecha en la que inició esta lucha por el rastro. En caso de que las autoridades municipales deseen llevarse parte del equipo que permanece en el rastro de Aldama, deben de presentar una orden judicial y en este especificar algunas herramientas o equipo, además de que debe de ir un representante legal del ayuntamiento y acreditar la propiedad del equipo. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.